El comando exclusivo les presenta Raza Val Yeyo de la 120, la segunda versión Soy el Yeyo de la 120 Acá en el barrio me conocen como el Yeyo Escuela del Papilla por eso siempre les pego Siempre les ando ganando Por eso la vivo zumbando Acá en el barrio me conocen como el Yeyo Escuela del Papilla por eso siempre les pego Siempre les ando ganando Por eso la vivo zumbando Aquí la andamos patrullando Si hay jale, pues me aviento la novena El Yeyo pa' mi gente ya saben que ando bien verga La zumbo en los dos la heredos La migración me la pela Que en paz descansé el Papilla del cuacito tengo escuela Me pongo el camuflaje si me meto pa'l monte Yo pego cincho, nada me pone tope Me la curo de la bordela al Chile también puñetas Yo les paso por un lado y no mira ni la maleta Les pego chavalo pero bueno pa'l refuego Le rezo a San Juditas por eso no tengo miedo Me aviento el tiro, ya no se ni cuantos llevo Soy aquel de la 120, me dicen el Yeyo No paro, al Chile ya nada se me hace caro Yo me gasto mi dinero y si te invito yo pago Soy afanoso, pues nomás mira mi carro Ando hecho verga en la colonia con las rolas del comando Acá en el barrio me conocen como el Yeyo Escuela del Papilla por eso siempre les pego Siempre les ando ganando Por eso la vivo zumbando Acá en el barrio me conocen como el Yeyo Escuela del Papilla por eso siempre les pego Siempre les ando ganando Por eso la vivo zumbando Los fines de semana ya sabes donde el armo Allá en el 400 me acompaña mi cuadro Tengo dinero solo la paso gastando Cuando yo tengo ahí para todos mis malandros Un churro si no hay lavada compro varios pases Soy como el diablo pero con cintas de ángel Mi cuacito el papilla y el rica que en paz descansen Yo sé que me están cuidando el chile pase lo que pase Cuando me aviento el cale siento que me acompañan Me cuidan desde el cielo por eso es que no hay falla Al rato me los topo nunca me dejen solo Mientras ustedes guían yo controlo En los dos Laredos la subo vuelta y vuelta Saludos pa'l pelón la subo en Laredo Texas porque nunca deja abajo siempre está pa' los problemas Pero cuando andamos juntos yo le atoro a lo que venga Es de regla fumando pura mar y de la buena Con mis rolitas que retumben la cajuela Yo soy el Yeyo por si andan con el pendiente Y quedo la segunda parte para mi gente Acá en el barrio me conocen como el Yeyo Escuela del Papilla por eso siempre les pego Siempre les ando ganando Por eso la vivo zumbando Acá en el barrio me conocen como el Yeyo Escuela del Papilla por eso siempre les pego Siempre les ando ganando Por eso la vivo zumbando Y ahí quedo raza pa'l Yeyo de la 120 La segunda versión Y un saludo de parte de él En especial pa' su juezito el Papilla Y el rica que descansen en paz Y un saludo pa' todo su cuadro Pa' toda la raza Pa' la Yasmín Pa' el gringo Pa' el Briones Pa' el negro Pa' el Eddie Pa' Jorge Pa' el pelón Que la suma en la aredoteca Pa' el que nunca deja abajo Para toda la rosita que la ando zumbando con mi rola Es el más cabrón ¡Gracias por ver el video!